En las postremerías del encuentro, el partido 2 a 2, Cuatepec, la universidad, un gol de salvarse. Tiro libre va Agustín Herrera, el mexicano, jugador de ex-Santos. Vamos Agustín. Este es lo que vale la condatación, papá. El mejor jugador que ha venido de este torneo. Vamos Cuatepec con la salvación, la tribuna a reventar. Ya no aguanto más esta presión. ¡Gol! ¡Por la puta madre! ¡Por la puta madre! ¡Por la puta madre! ¡Gol! ¡Por Dios santo señores! ¡Puta madre! ¡El gol de Cuatepec! ¡El gol! ¡Ay Dios santo! ¡Lleganla! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Señores! ¡Gol! ¡Qué sufrido! ¡Llevamos señores! ¡Qué sufrido! ¡Ay Dios santo! ¡Ay ay Dios! Nos está dando la alegría señores, alegría total, que no aguanta, se me bajó la presión, que viva Coatepeque, que viva señores, se está haciendo el milagro, que viva la colonia Miguel Ángel Asturias, presente, los asturianos presentes señores.